La presencia internacional en el CIMA 2007 no se limita solo a las empresas de la Europa del Este o las empresas inmobiliarias de Argentina y Uruguay que ya hemos conocido. También encontramos un stand de Estados Unidos, más concretamente de la zona de Orlando y Miami. Hablamos de G&D Developers y tenemos aquí con nosotros a uno de los arquitectos, a uno de los responsables de esta idea y de estos proyectos que les vamos a presentar a continuación. Fernando Levi, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo veo que sacando mucho pecho, ¿no? Por lo que tenemos aquí detrás y por lo que se va a presentar aquí en el CIMA. Sí, estamos muy orgullosos porque primero que nada somos arquitectos y después developers, así que estamos muy orgullosos siempre de nuestros proyectos. Bueno, ¿por qué aquí en el CIMA? Estamos hablando de un escaparate fantástico, ¿no? Sí, sí, tenemos entendido, todo el mundo nos vino hablando varios años de que esta es la feria de Real Estate más grande de Europa y hoy en día estamos saliendo a conquistar nuevos mercados para el sur de la Florida, con lo cual enseguida pensamos en esta posibilidad. Bueno, G&D, ese proyecto, ¿hacia quién va dirigido exactamente? Exactamente. En el CIMA podemos encontrar extractos sociales de todo tipo, ¿no? ¿A quién va dirigido exactamente? El sur de la Florida siempre es el favorito para retirados, gente que está buscando casas de vacaciones o una segunda casa de vacaciones y tiene clima ideal todo el año, con lo cual cuando hace frío y está nevando en Europa, en Miami hay 20 grados, con lo cual es durante, de noviembre a marzo es el paraíso de verano para los residentes de Europa y del norte de Estados Unidos. Antes de nada, háblenos de G&D, de G&D, ¿no? Es una empresa de garantías, ¿no? ¿Qué representa en Estados Unidos este grupo inmobiliario? Sí, nosotros empezamos en Argentina hace 20 años y hace 6 años empezamos a construir también en el sur de la Florida. Ahí nos asociamos con Waintrap Companies, que es una compañía que construye hace 20 años en Estados Unidos y ya vamos por nuestro quinto proyecto. En este momento estamos haciendo Regata 2 en Miami Beach y Plus One, que es nuestro nuevo juguete en el Downtown de Orlando. Bueno, es el emblema, ¿no? Digamos, de G&D y lo tenemos por aquí. Vamos a acercarnos por aquí, Fernando, si le parece, y vamos a mostrar a nuestros telespectadores este fantástico proyecto. Aquí tenemos la maqueta, pero se pueden hacer ustedes una idea de lo que puede ser la realidad. Yo le dejo a usted, que es el que se lo conoce, caga de Cicerone, ¿no? Que caga un poco el anfitrión. Sí, bueno, esto está localizado en el pleno centro de Orlando. Orlando es la ciudad que está más creciendo en este momento en Estados Unidos. Esta es la calle principal, que es Orange Avenue, que es la calle comercial. Y nuestro proyecto es 128 unidades de residencia, 80.000 pies, que son 8.000 metros cuadrados de oficinas, parking y locales comerciales. Es un edificio de usos mixtos, que es lo que ahora está de moda en Estados Unidos. El concepto es vivir, trabajar, divertirse. Tenemos piscinas, spas, jacuzzis, todo tipo de amenities para que uno pueda vivir en ese lugar. Y el entorno también, imaginamos que de acorde con la estructura arquitectónica, ¿no? El entorno agradable, un entorno más bien destinado, como decía, al retiro, ¿no? Sí, sobre todo Orlando, que todo el mundo sabe que es el centro turístico del mundo. Hay 46 millones de turistas por año, con lo cual nadie se puede aburrir en Orlando porque están los lugares más divertidos para vacacionar y para pasar un buen momento. Deme un motivo, aparte de buscar una segunda vivienda o un destino vacacional para invertir en G&D. Denos un motivo fuerte, de peso específico. En G&D, bueno, 20 años de trayectoria, más de 100 proyectos terminados en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Y somos arquitectos, como dije al principio, con lo cual, buen diseño, buena calidad. Y para invertir en Estados Unidos es la primera economía del mundo, sigue siendo estable. Sigue siendo el lugar donde la moneda vale y donde las reglas son claras. Y el inversor extranjero no es tratado como extranjero, sino que es un inversor. No hay discriminación entre alguien local y alguien extranjero. Bueno, pues, don Fernando, estamos viendo que este stand está teniendo mucho éxito. Se lo vamos a desear, que se prolongue hasta el sábado y podamos estar hablando de que ese proyecto es una gran realidad. Gracias a este CIMA 2007. Enhorabuena por todo esto, Fernando. Gracias y muchas gracias por la espontaneidad y sobre todo la hospitalidad a los españoles, porque aparte la estamos pasando muy bien y estamos comiendo fantástico. El jamón serrano es nuestra seña de identidad y la seña de identidad de ellos es este magnífico edificio que hemos visto. Ya lo saben, tienen una gran oportunidad en Orlando, en Estados Unidos, de vivir ese proceso vacacional que se merecen. Y después de hablar con Fernando Levi sobre esos proyectos en Orlando, nos vamos a centrar siempre con el marco de G&D de fondo en los proyectos de Miami. Y tengo aquí a mi derecha a uno de los promotores de G&D en Miami. Estamos hablando de David Wentrop. Y estás aquí en el CIMA, yo te veo contento, te veo encantado. Y creo que esto está funcionando de las mil maravillas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, es impresionante hoy la cantidad de personas que están pasando. Y el... El... El español mío es... Perdón, el... Vamos, vamos a repetir. Bueno, hemos conocido el proyecto de G&D en Orlando y vamos a conocer ahora el proyecto en Miami. Tengo aquí a Abby Wentrop, que es promotor de G&D en Miami. Y está aquí en el CIMA, creo que satisfecho, creo que contento con el resultado y con el producto que nos va a ofrecer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy bonito todo en CIMA. Un público muy interesante. Hay una cantidad de gente pasando que les dan mucho ánimo a uno que está para estar aquí. Bueno, ¿cómo se llaman estos proyectos que presentan ustedes sobre Miami? Este se llama Regata 2. Es la segunda fase de un proyecto en Miami Beach, que terminamos 54 unidades. Se entregó hace como 6 meses, ya están viviendo las personas en los apartamentos. Y estamos lanzando la segunda fase que se llama Regata 2, con 118 unidades. Bueno, tienen ustedes un vídeo promocional. Nos vamos a apartar un poquito a la derecha y vamos a ir viendo ese vídeo que es el que se está proyectando en este stand. Diferencias con respecto al que hemos visto antes, el edificio de Orlando. Imagino que es otro concepto, ¿no? Sí, bueno, este es un edificio típico de Miami Beach, que está en el agua. Está a una cuadra de la playa. Seguimos viendo las imágenes. Está a una cuadra de la playa. Tiene vista directo al agua y al downtown de Miami, con unas vistas espectaculares por la tarde. Puesta de sol. Es una ubicación muy bonita para una persona que está en Miami Beach. Tienes todo desde el South Beach. Puedes llegar del South Beach hasta Val Harbor. ¿Está muy bien para la persona que vive o el que viene como visitante? El destinatario sigue siendo, el destinatario en este caso, el usuario español, ¿sigue siendo de retirada? ¿Sigue siendo una vivienda de retirada, de ocio, de gente jubilada? Me parece que hay los dos. Hay los que vienen para pasar largo rato, que vienen por unos meses. Y hay los que vienen, que vienen sus dos semanitas en navidades o en fiestas. Y quieren tener un lugar donde tienen que es suyo. Y por eso vienen a un lugar cálido y bonito como Miami Beach. Bueno, Miami, yo creo que ya lo hemos visto sobre todo en el cine. ¿Es tan bonito como se ve? Más, más. Yo viviendo ahí toda mi vida es un lugar que yo digo, siempre tienes sol. Siempre tienes agua por todos lados. Tienes palmeras. Es un lugar de paradiso. Bueno, y los habitantes de Miami son gente, imaginamos, afable, ¿no? Gente estupenda que siempre recibe con los brazos abiertos a los visitantes. Bueno, lo interesante de Miami es que es un lugar que es americano, pero tiene el toque latino de todos los americanos y le da mucho más calidez. Bueno, pues, ¿por dónde se tienen que pasar nuestros amigos? Por el stand de G&D. Vamos a hacer esta recomendación para la gente que quiera venir hasta aquí y quiera comprobar in situ este fantástico proyecto que se está presentado. ¿Dónde tienen que venir? Vamos a ubicar un poco al usuario. Estamos en el salón 6, en fila C, al fondo, hacia la cafetería. Y se ve, de arriba se ve un nombre de G&D que dice Miami Orlando. Bueno, pues, si le parece, vamos a tomar un cafetito mientras tanto y nos vamos con otro vídeo. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.